El voto es algo así como enviar al niño a la pulpería con una lista de compras, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hacemos cada campaña electoral? Vienen las personas, candidatos y candidatas, nos hacen una propuesta electoral de qué es lo que ellos sugieren, plantean para responder a la realidad del país y cada quien en función de eso decide. Pero la democracia tiene otra parte muy importante y es estar pendiente de que se cumplan esas promesas, que se implemente lo que se ofreció y es como cuando viene el niño de la pulpería decirle, bueno, yo le pedí que me trajera esto, ahora sí, deme lo que compró, deme el vuelto del dinero que le di para hacer la compra, ¿verdad? Es la petición y rendición de cuentas lo que se nos ha olvidado en mucho al vivir y ejercer la democracia. Es el estar pendiente de qué hicieron las personas que elegimos con el mandato que les dimos mediante el ejercicio del voto, en función de la propuesta y el planteamiento que nos hicieron en la campaña electoral. Claro, eso es como el deber ser, Alberto, pero el problema es que cuando alguien que no tiene con qué comer tres tiempos al día o darle de comer a sus hijos, que es tan dramático, un poco interesarse en los asuntos de la polis, ¿verdad? Porque la responsabilidad pareciera ser de segundo orden y ahí es donde la responsabilidad de quienes tienen, que tuvieron y tienen mayores accesos a las oportunidades y a las esferas de toma de poder quedan debiendo. Colombia